No puedo usar como el cuerpo negro o mis cabos No puedo chantar de puro, no puedo chantar de Siempre es a tu manera, ya te quiero que no quieras No puedo chantar de puro, no puedo chantar de Afar siempre como el aire, yo soy el dinero de nadie ¡Oh! ¡Oh!